Erika Garza en vivo desde la ciudad de Los Ángeles donde la vamos a ver mañana, allá en vivo y en directo en Plaza México. Hola Erika. Hola Raúl y Lili, aquí nos estamos esperando, ya bajó un poquito la temperatura, el clima está más agradable que en los últimos días, pero los esperamos con los brazos abiertos aquí en Los Ángeles. ¡Qué bueno! Erika, sé que la temperatura está hasta refrescando en la noche, en la noche hay cerca de 60 y pico de grados, en el día son 85, pero nada parecido a los 115 que hubo un par de días atrás. Muy agradable el clima por acá y me voy con la información Raúl y Lili, efectivamente como ustedes lo comentaron, Cristian Castro estuvo aquí en la ciudad de Los Ángeles el día de ayer grabando su próximo video musical de su nueva producción, un homenaje a José José y aprovechamos en exclusiva y únicamente para El Gordo y La Flaca para preguntarle sobre sus hijitos que acabamos de ver en la nota anterior, su relación con Valeria y claro, este proyecto que le podría traer mucho dinero más para que Valeria y los hijos puedan vivir cómodamente muchos años más. Aquí está la información que les preparé en exclusiva. Adelante. Cristian Castro le rendirá un homenaje al príncipe de la canción y por eso estuvo ayer en la ciudad de Los Ángeles grabando el primer video musical de su nuevo disco con un clásico de clásicos, La Nave del Olvido. Con gran honor porque me acompaña mi príncipe, el cantante número uno para mí, mi padre musical como lo digo y una persona, la persona más especial en mi vida, así que me siento muy contento de poderle dar en vida este gran homenaje al gran José José. Pero a simple vista se nota que el cariño y la admiración es mutua. Hoy le agradezco más que nunca que a través de él, la nueva generación, siga conociendo el trabajo de nosotros que se inició prácticamente cuando él era muy, muy pequeño, en el año 70. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? La lección más importante de la vida creo que es la familia y es el amor. Finalmente, como dice José, nací muy enamorado por algún motivo, siento un enamoramiento con la mujer muy especial, ese amor romántico que siento dentro de mi corazón. ¿Y en ese momento estás enamorado de alguna mujer en particular? ¿Tienes alguna mujer exclusiva en tu vida? No tengo a nadie realmente muy, pues todavía en la puerta, ¿no? Oye, la vida continúa, tú continúas buscando amor, tu expareja Valeria, me imagino que también está buscando un nuevo amor. ¿Cómo te sientes tú al ver o de repente sale algo en la parenza en los medios de que ella tiene un nuevo romance? ¿Te molesta? ¿Estás feliz por ella? ¿Cómo te sientes? Sí, yo estoy muy contento por ella que realmente me aguantó. Yo creo que se merece todo mi respeto y que Dios la bendiga y que haga su vida muy bonita porque todos merecemos ser felices. Yo imagino que por el bien de los niños ustedes han de tener una buena amistad. Tenemos que mantener una relación cercana y buena de amigos porque tenemos dos proyectos que crecen y que, bueno, necesitan mucho apoyo. Yo no quiero dejar a un lado jamás esa tarea de ser padre y creo que Dios también me la dio por una razón. Yo la quise, yo la buscaba y ahora que la tengo, pues voy a tratar de hacer un buen papel. Yo todos los días me levanto pensando en que algún día voy a triunfar mucho y les voy a poder dar a esos niños el tiempo que yo quisiera. Tu mamá, que le encontraste novio, ¿cómo está ella? Porque ella también es una de las figuras muy importantes de nuestro México. ¿Le encontraste el novio? Sí, por fin le encontré un novio que es mariachi y que vive en Chicago y está muy emocionado de conocer a mi mamá. Pronto vamos a hacer el encuentro, probablemente en la presentación de Viva el Príncipe, que quiero invitar al Gordo y la Flaca a que nos acompañen a ti, si puedes. Va a estar presente mi José José, mi Sarita, que le agradezco mucho Sarita que estés aquí, de verdad que creo que le va a dar mucho gusto a Lili y al Gordo porque te quieren mucho y toda la familia de Miami pues ama a Sarita y lo vimos muy de cerca. Y seguimos muy de cerca los pasos de Sarita también, así que pues los espero en la presentación. La presentación se lleva a cabo el 16 de noviembre rindiéndole homenaje a José José. Cada canción es una canción de José José con la voz de Cristian Castro. Además habrá un dueto con las canciones antiguas de José José con Cristian. Les voy a contar de que Cristian está rubio, se ve muy feliz, se miraba muy bien vestido con ese traje de terciopelo y el ojo alegre, ese ojo verde lo traía muy alegre, con una chica de pelo negro con la pollina o el fleco como le decimos los mexicanos, ahí en la grabación del video La Nave al Olvido. Raúl y Lili. Pero estoy feliz por él, lo veo, lo veo. Hablaba tranquilo esta vez.